Lo hemos mencionado en este canal desde el principio de la pandemia que aún sigue vigente dos años después. El problema no es el virus más que el hecho de que gran parte de la población del mundo no cuenta con una óptima salud metabólica, lo que disminuye sus defensas ante la infección. Esta es la realidad que muestra la evidencia con cada vez más estudios y deja muy en claro que los sistemas de salud y políticos no han fomentado adecuadamente la salud pública antes y durante todo lo que llevamos de pandemia. Pero como Cuídate Hoy existe para traducir la evidencia que no vemos en las noticias, analicemos otro estudio que ya ni siquiera está nuevo y que también nos muestra que la tragedia real es otra. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Un estudio de los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, analizó los datos de casi 5 millones de visitas de pacientes que asistieron a 800 hospitales de ese país durante un año, de marzo del 2020 a marzo del 2021. Para empezar, solamente el 11%, 540.667 de pacientes fueron diagnosticados con infección por SARS-CoV-2. Ya vemos ahí un gran filtro. El 89% no tenían que ver con la pandemia de COVID-19, pero en ese 11% que sí fue diagnosticado con la infección viral, el 94.5% tenían al menos una comorbilidad. De esas comorbilidades, las más comunes fueron hipertensión, dislipidemias y obesidad. Además, menos de la mitad requirieron admisión en cuidados intensivos. Solamente el 14% requirieron ser intubados y el 15% murieron. Obviamente, los casos graves y las muertes son lamentables y no se pretenden minimizar. Pero, visto desde esta perspectiva, los números no son la gran tragedia que los medios de comunicación gustan de hacer creer a la población, al centrarse en mostrar los números de casos positivos sin explicar en realidad el pequeño porcentaje de esos casos que son graves. Además, rara vez muestran el número de muertes en comparación con los casos positivos, porque así no llamarían tanto la atención. Se entiende que, en parte, mostrar números de manera sensacionalista sirve para que las personas sean precavidas, pero al mismo tiempo ese enfoque evita que la gente entienda que el problema es que la población no es metabólicamente saludable, algo por lo que, tanto personal como políticamente, se podría hacer mucho por mejorar. En cambio, las autoridades y los medios solamente manejan las recomendaciones relacionadas con la sana distancia y la higiene en la prevención de la transmisión del virus. Inclusive, siguen pregonando que hasta personas saludables pueden terminar en el hospital, lo que los estudios y las estadísticas demuestran que es falso. ¿Por qué no dicen también que algunas de esas medidas han fomentado situaciones que paradójicamente aumentan el daño de la pandemia? ¿Como cuáles? Por ejemplo, cerrar gimnasios y parques con la idea de que no hay tiempo para el ejercicio, pero sobre el consumo de comida rápida y chatarra no se tomaron medidas, hasta se promovió. Y ya pasaron más de dos años, tiempo suficiente para que la adecuada promoción y fomento de la actividad física y la alimentación saludable hubiera mejorado la salud de la población. Este tema de hecho lo tratamos también desde el principio de la pandemia y si no lo has visto, deberías. Pero sigamos con el estudio, porque falta algo más. También encontró que la ansiedad y el miedo se encuentran en la lista de factores de riesgo de gravedad de COVID-19. Exacto, la ansiedad y el miedo, que promueven las noticias sensacionalistas que vemos todos los días en la televisión y en las redes sociales. De hecho, entre los factores de riesgo mayores resultaron problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes y ansiedad y desórdenes relacionados con el miedo. Así es, ansiedad y miedo en la misma lista que las principales enfermedades crónicas. En otras palabras, los medios han ignorado la necesidad de la población de mejorar su salud y por el contrario han promovido la vulnerabilidad de la población al virus. Porque tanto la diabetes como el estrés disminuyen la efectividad del sistema inmunitario. Eso también ya lo sabíamos y también tenemos un video al respecto. Así de simple, es absolutamente irresponsable que los medios informativos sean centrado en reportar el aumento de muertes, el terror de las variantes y las elevaciones de las curvas en conjunto con la idea de que la probabilidad de contagio y daño es la misma independientemente de los estilos de vida y la alimentación de las personas. Otro punto, los CDC son la principal autoridad en materia de epidemias en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo ya que sus recomendaciones son comúnmente seguidas por el resto de los países que no tienen los recursos ni los expertos que tiene esta instancia gubernamental. Y aun cuando la información de este estudio confirma que el problema subyacente y principal es la falta de salud metabólica de la población, este concluye que hay que fortalecer las medidas y evitar la infección de las personas con comorbilidades. O sea, que no hay que lidiar con las comorbilidades y trabajar en revertirlas y prevenirlas en quienes aún no las desarrollan, sino que nada más hay que enfocar los esfuerzos de salud pública en que esos enfermos crónicos no se contagien de COVID-19? Por eso estamos como estamos. Lo que debería haber concluido ese estudio es lo que ya sabíamos desde el principio de la pandemia. Tenemos más control sobre nuestra salud de la que muchos quieren reconocer, incluyendo nuestra salud inmunitaria, la cual depende de la salud metabólica. Y nuestra salud metabólica depende de nuestro estilo de vida y de alimentación. Así que usa tu cubrebocas, vacúnate y lávate las manos. Pero antes, al mismo tiempo y toda la vida, adopta hábitos de vida saludables y desastre de los que dañan tu salud. ¿Qué tan difícil es promover así el mensaje? Porque la pandemia más grave es la pandemia de condiciones crónicas. Sin duda, este tema seguirá lamentablemente siendo polémico para algunos. Se nota en los comentarios del video sobre la variante Omicron. Así que te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y a revisar la playlist sobre la pandemia. Verás que la evidencia de todo esto siempre ha existido, pero simplemente no se ha querido tomar en cuenta oficialmente. Espero tus interesantes opiniones en los comentarios.